Mi nombre es Katia Ayala, soy la fundadora de Wanderlord Hotel Plaza Central. Realmente este emprendimiento nosotros lo comenzamos desde el año 2019, justo el día que prácticamente declararon ya el cierre de todo por el tema de la pandemia. En abril del 2022 comenzamos ya con lo que es la reconstrucción de la casa. Yo ya empecé con el tema de Airbnb hace algún tiempo. Se han ido dando las cosas, hubo mucha acogida de mis huéspedes y pues ya me empezaron a pedir un poquito más de disponibilidad. Teníamos esta propiedad y pues siempre hubo como un... ¿Qué podemos hacerlo? ¿Podemos potencializarlo? Veríamos que la casa era bellísima y queríamos darle ese realce también a la ciudad. Lo que nosotros hicimos primero fue el diseño en el tiempo en donde estábamos encerrados. Básicamente lo que nosotros hicimos es encontrar a los mejores profesionales, ver el diseño, qué queríamos plasmar en el tema de la casa, qué queríamos mantenerle de la casa, pero también dándole la propia identidad de Wanderlord. Y desde ahí comenzó el tema de los permisos. Una vez que tuvimos los permisos, empezó la construcción. La construcción se demoró aproximadamente 6, 7 meses. Fue un camino súper largo y prácticamente golpear las puertas de banco en banco y decir, hey, me pueden ayudar. Soy una joven empresaria que quiere sacar algo, un provecho para la ciudad. Todo el tiempo hay miedo, pero también la idea es seguir avanzando, ¿no? Entonces creo que todos los emprendedores en algún momento tenemos miedo. El miedo no se ha terminado, pero seguimos ahí, seguimos trabajando y seguimos esforzándonos cada día. La idea es no quedarnos estáticos, seguir y seguir creciendo. Si es que alguien tal vez tiene la idea de emprender, como yo sé decir en palabras morocho, solo date. Date esa oportunidad de también dar oportunidad a otras personas más, de crear algo nuevo. Gracias.